En conferencia de prensa celebrada esta mañana en la Dirección Provincial de Salud, conocimos cómo se intensifican las acciones para evitar el contagio. En el día de ayer se recogieron incidencias de aproximadamente nueve familias que venían de otras provincias a pasar aquí en Cienfuegos días sin especificar qué cantidad de días y inmediatamente esas informaciones se recogen a nivel de este puesto de dirección y se desencadenó para las áreas de salud, como se explicó ayer, para comenzar la vigilancia, que es vigilancia con aislamiento en el domicilio e ingreso domiciliario por 14 días. En el caso del punto de pesquisa que está ubicado en el entronque de Martabreo, entre Lajas y Cruces, ahí hubo una incidencia de un paciente sospechoso que venía de Ranchuelo, inmediatamente se activó el SIUM, el paciente se refirió para el CEA, quedó ingresado ahí como sospechoso porque venía con manifestaciones respiratorias y el vehículo en que él venía, las dos personas fueron dirigidas hacia el hotel Micón como contacto de este paciente sospechoso. Ahí está en vigilancia, cuando tenga las 72 horas se le realiza el PCR y bueno, se definirá o no si el paciente tiene algún problema. Ahora, explicar bien que los puntos de frontera están precisamente destinados a esto, a identificar las personas que vienen de otras provincias, los que van a pasar varios días aquí, identificamos inmediatamente la dirección para la cual se van a dirigir, esto se reporta al centro de dirección y a su vez nosotros desencadenamos con cada policlínico e informamos la dirección para donde va a ir esta familia para que se desencadene la vigilancia con ingresos domiciliarios por 14 días. En el municipio de Cienfuegos se minimiza el riesgo con la adopción de medidas de vigilancia en cuatro manzanas. Mientras, continúa la atención a los viajeros que concluyeron el periodo de aislamiento. La indicación es que en los próximos 14 días se mantengan en su vivienda, bajo régimen domiciliario, y que sea necesario que un miembro de la familia que se ocupe la salida y ellos se mantengan ahí porque están en tratamiento, están recibiendo un tratamiento médico en su vivienda y por lo tanto están en un ingreso domiciliario. Deben abstenerse a salir. En el encuentro con la prensa, las autoridades de salud de la provincia insistieron en incrementar la percepción de riesgo. La COVID-19 es un hecho. Boris García Cuartero, Noticias Unidas.